Amigos, ¿cómo están? De nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos a Trollywood, el podcast donde la crítica formal de las movies que nos gustan, la neta no lo tomamos en serio. Peloteamos opiniones que dan de qué hablar con un toque humorístico y facts que te harán de decir al chile, eso no lo sabía, no mames. Oh, no mames, estás bien pendejo, eso todo el mundo lo sabe. Te avisamos que no todos los comentarios que hacemos, la verdad, los hacemos ofensivos. Simplemente es un reba entre dos compas aquí. Si eres algo sensible, pues digamos que no es al 100% tu podcast este. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de Jojo Rabbit, el nazi que nos robó el corazón, después de Among Goethe en la lista de Schindler. Mi nombre es Edgar Pato. Y yo soy Bernardo Martínez. Acompáñanos y aguas con los spoilers. Mi Berna querido, de oro, ¿cómo estás, güey? Señorón, de nuevo, martesitos nice de podcast. Martesitos de podcast, coscas, coronavirus y todo lo que conlleva esta maldita época, güey, que ya queremos que se acabe, güey. Exactamente. Aquí listos para el segundo episodio de la primera temporada. Sí, güey. En la que escogimos la gran película del año pasado. Jojo Fucking Rabbit, man. Peliculón. Peliculón, güey. Yes, culón. Sí, totalmente. Sí, es una película con una muy buena historia. Y vamos a ver todo lo que conllevó a hacer esta movie. Por lo pronto queremos dar la bienvenida al nuevo integrante, Margarita. A la nueva integrante, más bien, la gatita de Berna. Acabo de adoptar una felina de tres meses y está ahorita sentada arriba de pato mientras habla. De hecho, ya se fue, güey. Ah, no vi. Pero si llegan a escuchar a una gatita ahí llorando, es Margarita haciendo su intervención por primera vez en redes sociales. Sí, o si escuchan que echamos un glade, güey, así es para que se quite o no se pelee con el otro gato que tiene Berna. Exactamente. Oye, güey, ¿qué onda? ¿Viste oyo yo a Rabbit? Sí, es una locura. ¿Cómo la viste tú? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión cuando termina la película con este rolón y dices, güey, cómo fue? Güey, este, yo la quería oír desde un inicio, güey. Soy súper fan de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, güey, por mi abuelo. Este, siempre me platicó, güey. Él en su pedo decía que era compa de Hitler, güey. O sea, no porque sea racista, güey. Pero según él, haz de cuenta que Big Fish, güey, al lado de él se queda pendejo, güey. O sea, el señor de Big Fish se queda idiota, güey. Porque, no mames, güey, mi abuelo se avienta cada historia que se cree que fueron de verdad, güey. Sí. Cuando realmente, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, güey, tenía como 7, 6 años. Entonces, estoy seguro que jamás lo conoció, güey. Ajá. Pero quisiera dedicar este, este podcast, digo, este episodio del podcast a él, güey. Órale. Que ahorita está dedicado de salud y le mando mucha fuerza y abrazo. Que se lo pasen para que también lo escuchen, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Entonces, me recordó a todo eso, Bernal. A todo lo que me enseñó mi abuelo, güey. Y yo, Rabi, dije, güey, quiero verla, güey. Más ver como un chingados un niño tiene de compa imaginario a Hitler, güey. Fíjate que, en cierto aspecto, esta película ha sido muy comparada con la de La Vida es Bella de Roberto Benigni. Ándale, güey. Sí, claro, güey. ¿Te acuerdas? Que, pues, es básicamente... En muchos aspectos. ...cómo hacen, bueno, en este caso, Roberto, que su hijo sienta que todo el tema de la guerra es como un juego. Exacto, güey. Entonces, es la visión, ¿no? La imaginación la que hace a este niño. O sea, llevar a lo liviano todo este tipo de conjuntos bélicos, güey, que estaban pasando en ese entonces, güey. Y fue como un chill out, güey. Todo va a estar bien, güey. Mientras tú lo creas. Exacto. Pero, bueno, vamos a darles un poquito de insight de lo que fue esta movie. Venga. Jojo Rabbit es un señorón o señorona o señore, porque inclusive peliculee. Que, la verdad, dio mucho de qué hablar durante esta entrega 92 de los Oscars, güey. Esta película está basada en el libro de Cielo Enjaulado o Caging Skies. Y fue dirigida por el gran Taika Waititi, el Neo-Seolandés. Exacto. Que también actuó en la película como el Führer, güey. Y, pues, es protagonizada por Roman Griffin Davis en su primer papel de cada película, güey, como Jojo, Johannes. Ajá. Que, la verdad, después de mil audiciones, güey, que tuvieron. Sí. Lo eligieron a él, güey. Pero miles. Incluso hasta niños de Alemania, güey. Qué loco. Estadounidenses, todo, güey. Exacto, güey. Qué loco de tener esa oportunidad tan chavo. Cabrón, güey. De tener un papel tan importante en una película. Y la primera película que haces ya está nominada al Oscar, güey. Sí, güey. Sí, exacto, güey. Sí, exacto. También está Scarlett Johansson, güey, que en esta entrega le fue súper bien, al menos en su reconocimiento como actriz, güey. La actriz que es, güey. Ajá, sí. Porque participó en tres películas que estuvieron nominadas al Oscar. Al Oscar, perdón. Thomas Mackenzie como Elsa, güey. La niña judía que, pues, la verdad, a todísima madre la chavilla, güey. Sí, güey. Cómo se mostró su fortaleza y cómo la llevó hasta la pantalla grande, güey. Mamaloncísimo. Y mi personaje, bueno, uno de mis personajes favoritos, güey. El Sam Rockwell, güey, como el Captain Glensendorf. Esto lo estoy leyendo aquí, güey. Está cabrón. Y creo que ese, güey, desde la primera escena te atrapa de su locura, güey. Está muy interesante. Sí, güey. No, y también este Lalfi Allen, güey, que sale ahí en la movie, güey. Este, como su, pues, su mayate, güey, por así decirlo. Estuvo chingoncísimo, güey. Sí. Bueno, total, la historia se trata de un niño que en este caso es Johannes, o sea, Jojo. Que es devoto a su ideología del partido nazi. Después descubre que su mamá esconde a una joven judía en su casa. Con el, este es un film que relata los últimos, por así decirlo, por el último periodo de la Alemania nazi. Que es muy, en ese entonces era muy colorida y ahorita vamos a hablar de eso. Y pues que prácticamente tiene un debate ideológico de si realmente está haciendo bien o mal. Y que se da cuenta que los judíos no son lo que todos los alemanes les trataban de inculcar a los niños que eran, güey. Exacto. Entonces, eso la verdad a mí me pareció un tema súper bien tocado, súper bien bajado el balón, güey. Que desde muy temprano en el partido, en el campamento donde están estos guatillos, les empiezan a vender esta idea de cómo deben de actuar ellos, cómo deben de ser. Sí, güey. La Hitlerjugend, que es donde están ahí, este, pues, entrenándolos con tácticas militares, güey. Y como dice este, el Sam Rockwell, blowing stuffa. Me mama la escena donde se pone a disparar a lo pendejo, güey. Está chingoncísima, güey. Y todos le aplauden, güey. Sí, güey. Todos los niños emocionados de que, a huevo, güey, yo quiero hacer eso, güey. Y quemando libros, güey. Todo eso, mamá. Todo lo que pasó. En el campamento. Exacto, güey. Como que las ideologías, güey, que les daban era de que no mames, güey. O sea, también el vato dice, no, güey, pues, se supone que un vato sin un ojo no puede, no puede pelear. ¿A poco un vato sin un ojo no puede hacer esto y que empiece a disparar a lo pendejo, güey? Eso, no, güey. Exacto, no, güey. Sí, güey. Y la verdad, la idea es súper original. Tener de amigo a Hitler, güey. Amigo imaginario. Más porque pinche de Taika hizo buen papel, güey, como Hitler. Tengo que reconocérselo, güey. No fue mi favorito de la movie, güey. Sí. Ya sabes cómo entre acá nosotros, compas, nos burlamos de esas cosas nazis, güey. Toda esa pendejada que, por cierto, chinguen a su madre todos los pinches neonazis. Saludos. Saludos. Saluditos. Y la verdad, esta película como que me hizo recordar así todas estas pendejadas de las que nos burlamos, güey. De que mi abuelito bromea con esas cosas de Hitler, güey. Para mí, un peliculón. Neta, si no la han visto, pónganle pausa aquí y vayan a verla y luego regresan y escuchan todas las mamadas que vamos a decir esta movie, güey. Es claro, porque vamos a dar demasiados spoilers desde el siguiente minuto. Entonces, creo que es el momento ideal para que le pongan pausa y se avienten la peliculita. Claro, güey. Oye, y platícanos un poco la filmografía, güey. Igual a lo mejor alcancen a escuchar algo de no spoileable, güey. Algo no spoileable. Sí, güey. Sí, por si no tienen oportunidad de la pausa porque, pues, a lo mejor están cagando, güey. O están mañando y no pueden ponerle pausa, güey. Sí, güey. Pues, mira, en general, yo creo que la persona más importante detrás de este proyecto fue Taika, güey. Guaititi. Totalmente. Que fue el director y guionista de esta película. De hecho, él también es conocido como Taika Cohen. Nació en el 75, sí, güey. Y, bueno, es neozelandés. Sí, sí, sí. Aparte de actuar, güey, dirige, es comediante, es pintor, es fotógrafo y casi siempre tiene esto de querer actuar en sus películas. Entonces, como que es un todólogo este vato en general. Sí, güey. Y Guaititi se me hace un cómico oculto, güey. Sí, en realidad, él empezó a hacer en el 2003, 2004, un stand-up tour en Nueva Zelanda al que él mismo le llamó el increíble show de Taika. Nada egocéntrico el nombre, güey. Y luego, el siguiente año, güey, ese mismo show se llamaba el aún más increíble show de Taika, güey. Cagapalísimos, güey. Sí, sí, sí. O sea, va a llevar a un extremo, güey. Entonces, este, su papá, güey, tiene una ascendencia que se llama Maori, que es una mezcla entre francesa y canadiense. Y en Maori, Taika, el nombre del director, significa tigre. Ok. Y ves que eventualmente en la película, esto puede ser un spoiler, pero tampoco es así tan grave. Ajá. Ves que se menciona que esta Scarlett ve a un tigre a los ojos. Ah, no mames, sí, claro, güey. Y después, la niña se topa una pintura de unos tigres en la sala, güey. Ajá. Entonces, dije, órale, güey, qué loco que tal vez esté todo conectado desde ahí, desde la descendencia de su papá, güey. ¿Sacas? O sea, el vato unió ese pacto de su vida, güey. Exacto. A la muy, está chingón, güey. Está bien loco, güey, la verdad. Y bueno, en Nueva Zelanda, él es, o sea, rápidamente fue considerado uno de los más grandes desde que empezó. O sea, era una figura muy innovadora por sus propuestas originales, ¿no? Oye, Bernardo, ¿tú qué hubieras puesto, güey, así de para, de tu familia, güey, o algo, algo que se refiera a tu nombre, güey? Fíjate que Bernardo en alemán significa oso fuerte, güey. No mames. Y no lo había conectado, pero aquí en el depa tengo una cabeza de un oso, güey. Ah, chinga, sí, cierto, güey. Sacas, pero no lo había pensado hasta ahorita en este momento, güey. Eso luego en nuestras redes la pueden ver porque vamos a subir material. Sí, vamos a subir una fotita ahí del osito que tengo colgado. Este... No mames, qué chido, güey. Mínimo tienes como que el nombre con una base chida, güey. Sí. A mí me lo pusieron por la pinche novela esta culna de lobos, güey. Del pequeño... Ah. Es un personaje que se llama El Pequeño Edgar, güey. Entonces, de ahí salió mi pinche nombre, creo. ¿Y de niño no te decían El Pequeño Edgar, güey? Sí, güey. O sea, literal viene de ahí, güey. Ya no hay escape, güey. Y a mi mamá se le salió porque un día estábamos agarrando la peda, güey. Porque mi mamá es súper cool. Y mi papá también, pero... Saludos, saludos a los papás de Pato, sí. Y se le salió, güey. Como que sabía que esa historia me iba a decepcionar, güey. Me valió verga, güey. Pero sacas que eso debió haber salido forzosamente en una peda. Claro, güey. Claro, nunca jamás no lo iba a decir, güey. Pero fue chistoso para todos, ¿no? De que, güey... O sea, pensé que tenía un significado bien loco, güey. Chingado, güey. Este... Oye, pues esta... Como comentaste ahorita, esta película de Jojo Rabbit fue una adaptación de una novela de la americana Christopher Lunens llamada El cielo enjaulado. Sí. Considerada como una de las novelas más impactantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que la mamá de Taika era fan de este libro. Ya. Y, eventualmente, se lo acabó prestando a Taika. Y cuando Taika lo lee, dice de que, güey, tengo que adaptarla a cine. Pero eso lo hizo en el 2010. O sea, estuvo... Vaya, trajo ese proyecto, ese guión por años. Sí, hizo... En el Between hizo dos películas, ¿no? Exactamente. Hizo otras dos películas y esta siempre la tuvo ahí como escondidita. Ajá. Ya que la filma, ya que sale toda la producción adelante, él confiesa que es una carta. O sea, esta película él la considera como una carta de amor a su madre y a todos los padres solteros del mundo. Porque dice que uno nunca sabe todos los sacrificios que hacen ellos por uno hasta que tienes tú tus propios hijos, güey. Claro, y eso está cabrón, güey. Y sobre todo, imagínate en un momento bélico, güey, o en este pedo que estamos pasando ahorita del corona. Ajá. Que, no mames, güey, ¿cuánta gente no está mostrando su pinche doble esfuerzo? Un aplauso para todos ellos. Exacto, un aplauso para todos ellos. Un pinche abrazote y hang on there. Exacto. Entonces, esta película significa mucho más para él que solamente una comedia con dientes de drama, ¿no? Claro. Entonces, ya pasando a temas de filmografía de él, estuvo dirigiendo una película como la que se llamó Boy Hunt for the Wilder People. Ajá. Hizo Thor. Se aventó de esta Jojo Rabbit. Ajá. Y ahorita está en preproducción de la siguiente película de Thor, que se va a llamar Love and Thunder. Ah, sí. Que se estrena hasta el 22. Hasta ahorita es como que todas las fechas las aventaron para adelante por el tema también de que no pueden estar produciendo ahorita. Que si podemos hacer un paréntesis aquí, güey, es al menos Ragnarok de Thor. Ándale. Fue como que la más de comedia, güey. Ajá. Por así decirlo, tenía un volumen de comedia un poquito más arriba, güey, que las pasadas de Thor y de las de Avengers que se estaban promocionando en ese entonces. Y eso gustó. Eso gustó, güey. Mezclar la comedia con acción fue como un buen trip. ¿A ti qué te pareció, güey? A mí se me hizo algo chido. O sea, en general siento que se adapta bastante bien a todo el tema de aventura, ciencia ficción. Exacto, güey. Te cagas de risa también, güey. Te cagas de risa. Es como matar muchos pájaros de un tiro. Claro, güey. Y que es algo que, pues, este comediante, al final, Taika, güey, lo sabe hacer muy bien. Bravo, Taika. Bravo, Taika. Y, bueno, también ha dirigido episodios para series como Flight of the Conchords, Super City, Inbetweeners. Creo que el donde la gente más lo reconoce es una que se llama What We Do In The Shadows, donde sigue a un grupo de vampiros en su cotidianidad. Está de random. Taika escribió y dirigió esa película. Ya. Y luego la adaptaron a una serie donde lo invitaron a dirigir capítulos de esa misma serie. Ah, no mames. Ajá, güey. Para FX, creo que la lanzaron. Sí, ¿por qué? Para los que no saben, muchas veces las series invitan a directores de diferentes proyectos y ahí es donde empiezan a hacer todo este pedo. O sea, todo eso me encurge. A veces dicen, oye, es que los actores o los personajes se comportaron diferentes a como el capítulo pasado. Es porque, chequen en los... ¿Cómo se llama? Créditos. En los créditos los directores a veces son diferentes, güey. Podemos también... Ya sé que nada que ver la comparación, pero en Black Mirror participan N cantidades de directores y cada uno tiene su episodio. Sí. Y pues son estilos diferentes de filmar. Exacto, güey. Una fotografía distinta. En muchos casos, como la narrativa cambia porque siempre es dirección diferente. Encina es. Encina es. Fíjate que durante el festival de Sundance le entrevistaron a Taika. Ajá. Y él les confesó que él siente que su tipo de cine... Y esto es irónico, güey. Porque dice que él piensa que su tipo de cine es más como para ese tipo de festivales, que son un poquito más alternativones. Tipo más tirándole al low budget, güey. Con ideas diferentes, más alternativas. Ajá. Y qué cagado porque el vato dice yo no me veo yendo a Cannes o a los Óscares. Y acabó nominado a la mejor película, güey. Ahí se me hace que le dice un guiño, guiño al destino. Yo no me veo en los Óscares. Guiño, guiño. Exacto, exacto, exacto. No me molestaría que me invitaran. Sí, güey. Mínimo al Vanity Fair, a la pedota... A la pedota después de los Óscares, güey. Sí, güey. Sí, ese es mi peda. Ajá. O sea, si tuviera un gol en la vida de pedas, güey, ese sería mi peda, güey. Oye, de hecho, este güey confesó que le gusta ver películas malas. O sea, ¿le gusta sentarse a ver películas horribles? No mames. ¿Y de ahí saca referencias o qué pedo? Pues es que le gusta... O sea, dice que le gusta porque al ver cine malo, cine mal filmado, mal hecho, güey. Ahí entiende perfectamente qué es lo que no se debe hacer. Entonces, por eliminación... Sí, güey. Por eliminación, pues bueno, así se hacen las cosas bien, me imagino, güey. Del otro lado. Si hay pros de podcast, escuchando nuestro podcast, güey, escúchenlo porque eso es lo que no se debe hacer, güey. Exactamente. Todo nuestro podcast, güey. Nada, no es cierto. Pero está chido porque al final él encontró una forma de llegarle a una audiencia que se pueda relacionar fácilmente con los personajes. Entonces, en cierto aspecto, es un método raro, güey, de escuchar que a alguien le guste ver películas malas y luego acaba haciendo películas buenas, güey. Como, bueno, o sea, se le acepta, pues está chido, ¿no? Como que ves el resultado final y está bien. Que eso, bueno, a lo mejor sí lo tienen medio común los directores, ¿no, güey? Como que ven películas de todo tipo, hasta se pueden aventar Sharknado, güey. Para ellos dicen, ok, no voy a hacer esta pendejada de tiburones siendo guiados por un huracán, güey. Digo, perdón, por un tornado, güey. Sí, de hecho, este Spielberg confesó en los noventas que él se avienta tres películas diarias, güey. No mames. Saca la cantidad de películas al año. Son más de mil películas al año, güey. Y bueno, pues es que esos son directorazos que básicamente es su enciclopedia, o sea, saben todo, güey, de memoria. Y ya a la hora de ponerse a escribir, güey, pues tienen un libro gigante, güey, de ideas, güey, para inspirarse, ¿no? Cuánta mota no de fumar también, güey. Yo sé, güey. Oye, de hecho, también confiesa Taika, güey, que él nunca quiso dirigir cine. No estaba interesado en... Qué pedo, güey. Sí, güey. No estaba interesado en el cine. Otro guiñoguño al destino, güey. Exacto, güey. Puro guiñoguño, sí, güey. Y luego, este... Pues se dejó llevar por la vida, güey. Y porque lo que él realmente quería hacer era pintar, güey. ¿Qué pedo? Random. Sí, güey. Te digo que el vato, pues... Y hace pintura, güey. Esa comedia. Es fotógrafo, güey. Básicamente es un all-around, güey, player este, güey. Siento que pinta igual que Feria Kahlo, güey. De que él mismo en... No sé, güey. Se pinta... Miendo otro vato o algo así. Montando un tigre, güey. Sí, güey. Montándose un tigre el vato. Estaría con... Sí, güey. Sí, sí, sí. Oye, pues tuvo la suerte, güey, de ser nominado por una película donde él actuó. Primero, o sea, su primera nominación fue por una película donde él era actor, güey. Este, ha tenido un éxito increíble la última década, güey. Ya sumó más de 71 premios el güey. Y 80 y tantas nominaciones, sí, güey. Ajá. Esta última edición de los Oscars, pues estuvo nominada a Mejor Película. Sí. Tuvo seis nominaciones, ¿verdad? Sí, güey. De hecho, ganó como Mejor Guión también. Ajá. Ganó el BAFTA como Mejor Guión. Como que le pusieron mucha atención a la historia en sí. Perdón, seis nominaciones al Oscar antes de que... Ajá. El pedo, güey. Sí, sí, sí. También, digo, también te decía que se ganó el BAFTA, güey. Y él en particular creo que por dirección no fue tan... tan escandaloso. La gente lo recuerda mucho, pero no fue, digamos, tan exitoso, güey. Al menos en esta película. Ajá. Este, como muchos otros, ¿no? Ya. En esta última edición. Y pues Roman Griffin, güey, en su papelito a los 12 años, güey. Maldito. Buenísimo, güey. Ese huerquillo nos robó el corazón a todos, güey. Sí, güey, ese bato ya a su edad, güey, nominado al mejor actor, güey, en los Golden Globes, güey. De que qué pedo con este niño. De hecho, se ganó el Critics' Choice Awards, que bastante bien, güey, para su edad. Y... O sea, ya hizo carrera ese, güey. Ya es de que a su corta edad, güey, ya tengo premios, güey. Yo a veces, pues a esa edad, güey, apenas estaba jugando yo creo con los Power Rangers, güey. Sí. Esto no sé seguro, güey. De hecho... Digo, es que, perdón, tengo de que años mentales atrasados a mi cuerpo existencial. Fíjate que me acordé de algo random. Cuando se hizo la película de belleza americana. Que ganó el mejor director Sam Mendes. Ah, sí. Y le preguntan a él en la entrevista, de que, o sea, una semana después. Le preguntan, oye, ¿qué se siente ganar el Oscar? ¿Qué es la diferencia? O sea, ¿cuál es el cambio más grande? Que tú ves al haberte ganado un Oscar. Y dice, güey, el tema es que te despiertes el siguiente día con un chingo de correos pidiéndote que dirijas cosas, güey. No mames. O sea, tu trabajo ya es de que para una década mínimo, güey, para adelante. Oye, ¿quieres hablar en Chagneido 23? ¿Qué te parece Chagneido 23? Ahí te va una sinopsis, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Y pues a Scarlett también le fue chido porque estuvo nominada como Mejor Actriz de Reparto. También estuvo nominada por Marriage Story. Súper buena película también. Y participó en Avengers también que estuvo nominada, güey. Ah, sí, es cierto. En efectos visuales, que no mames, güey. True. O sea, fue el año de Scarlett, yo creo, este, güey. Sí. O al menos el semestre. Sí. Porque a Marriage Story, güey, la escena donde están peleando, no te pases de lanza, güey. Me acordé a mis relaciones pasadas, güey. Estaba como grite y grite. Se cae a la madre. Ya, su pinche madre. Pero no voy a entrar en detalle en esas mamadas ahorita. Pero sí, güey. Chingoncísimo, güey. Sí, güey. Y de hecho, por ejemplo, Sam Rockwell, las últimas tres películas que ha hecho han estado nominadas a Mejor Película. Sí, güey. Se aventó Vice y luego Tres Anuncios por un Crimen. Ajá. Y ahora Jojo Rabbit, güey. Entonces, también ha tenido un buen run de tres peliculitas bastante bien recibidas, ¿no? Que en los tres hace un papel cool, güey. Entre comillas. Porque al menos en Vice, pues, se interpreta a George Bush, güey. En esta siguiente, güey, la de... Es que me sé el nombre en inglés, güey, pero está súper largo, güey. Ah, el de... Sí, sí. Street, Billboard, Southside, Ebbing, Missouri, creo, güey. Sí, güey. Que hace un policía que es bien renegado, güey. Sí. Está súper cool su papel. Y también, pues, ahora que está interpretando al Capitán Klesendorf. Klesendorf. Sí. Klesendorf. Klesendorf. Oye, ¿y sabes qué? Yo debía haber puesto este... Esta nominación, güey, arriba de todas las demás, güey. Porque Mayes Rubio, una señora mexicana. Ah, mexicana, güey. Claro, güey. Cabrón, güey. Estuvo nominada a Mejor Vestuario de Jojo Rabbit. Sí, güey. Increíble, güey. Los mexicanos han estado triunfando últimamente en los Oscars, güey. Han tenido los últimos 10 años, güey. Ha estado bastante chido para... Sobre todo dirección, foto, guión. Ahorita Mayes con madre. De hecho, ella ya había trabajado antes con Mel Gibson, güey, en Apocalipto. Ah, te mamaste, güey. Qué buena movie, güey. Me voló, güey. O sea, de hecho, ha tenido movies grandes, güey. Se aventó también Avatar con James Cameron, güey. Que estuvo cool. Se aventó Warcraft y también la de Thor Ragnarok. No, no, el vestuario de Thor Ragnarok un pasado lanza, güey. Quizá a partir de ahí fue que Taika dijo de que, güey, vente. Sí, que ya de ser parte también, como decíamos en el capítulo pasado, de los crew, güey. Que se van haciendo un grupito, güey. Exacto, güey. Y pues su trabajo fue muy bien recibido porque, vaya, el tema que vamos a tocar ahorita también es de que la Alemania que se está planteando en esta película es mucho más colorida. Sí. Más apegada a la realidad de lo que nos han vendido todo este tiempo. Claro, güey. Y lo que decía May ese rubio, güey, es que se enfocó mucho en la niñez, güey. Cómo de niños ves los colores sobresalir de todo, güey. ¿Te acuerdas de colores vivos? Sí, exacto, güey. Exacto, colores vivos, güey. El rojo, el azul, naranja, verde, güey. Por eso mismo las tortugas ninjas, güey, tienen colores que asocias un chingo con todo ese tipo de tema, güey. Exactamente. Cuando tú terminaste de ver la película, tú sales y ¿con qué te quedas, güey? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te estresó? ¿Lo que más te dio risa, güey? Porque aparte está lleno de momentos. Yo empecé riéndome, güey, por cómo sale el niño gritando. ¡Hei Hitler! ¡Hei Hitler! ¡Hei Hitler! Eso para mí fue una de las escenas favoritas, güey. Eso fue el gancho, ¿no? La escena de la Gestapo, güey. También, güey. Exactamente. Lo ridículo que son los... Que eran más bien los pinches estándares nazis, güey. Que chinguen a su madre otra vez todos por dos. Y también el papel de Alfie Allen, güey. Que sale como pareja de Sam Rockwell, güey. Ah, sí. Que son pareja, güey. Como que ya se estaban burlando de que, ¿sabes qué, güey? A la chingada ya se va a caer este pedo. Nos vale pito, güey. Vamos a empezar a comportarnos, pues... Pues como lo que son. Que estaban saliendo del clóset y todo eso. Y que está cool, güey. Ajá. Entonces, cuando vi que era Alfie Allen, güey. Para los que no saben, Alfie Allen es hermano de la cantante Lily Allen. Entonces, interpretó a Theon Greyjoy en Game of Thrones. ¡Ándale! Sí, güey. Entonces, a mí me dieron risa esas cosas, güey. Esos detalles de... Nos la estamos pasando muy bien porque sabemos que pronto nos va a cargar la chingada. Y lo que me llamó de atención la película es cómo de niño, güey, cualquier ideología que te inculquen, güey, diciendo que este es el camino correcto y que hay monstruos que te lo quieren arrebatar, es el correcto. Cuando realmente no eres... No eres 100% creyente, güey. Sin embargo, te dan el camino de elegirlo y tú lo eliges porque todos lo están eligiendo, güey. Porque, ah, ok, está bien. Que es algo que me llamó la atención de que sí es cierto, güey. Como en niño te dicen, oye, no sé, güey, este pedo es malo. No lo toques. Exacto. Cuando realmente lo tocas y dices, verga, güey, no era tan malo. Pero era porque me dijeron que era malo, güey. O las arañas. Vamos a poner un ejemplo bien común, güey. Las arañas, güey. Sí. No estoy comparando, ojo, con judíos, con arañas. No mamen, güey. No, no me empiecen a hacer esas mamadas. Pero es un insecto que, pues, yo le tenía miedo, güey, hasta hace poco, güey. Ajá. Me decían, son malas, te pican. Uy, no sé qué. Cuando realmente, si las molestas y les haces algo, te van a picar, güey. Te van a mandar a la verga. Si las provocas, pues, va a haber una reacción. Esa va a haber una reacción, güey. De su parte, obviamente. Exacto, güey. Ese es el tipo de ideología que yo creía, güey. Ajá. Pero sí, eso es lo que a mí me emboló, güey. Que de niño eres tan... No ignorante, quiero decir, güey. Pero como que lo ves todo tan cool, tan liviano, de que piensas que es el camino correcto por el que te va llevando cuando realmente creces y ves la realidad de las cosas. Es muy diferente, güey. De hecho, este, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, existe una gran pregunta, un planteamiento importante desde el inicio. Que es, ¿a quién escucha más Jojo? Si a la voz de su mamá o a la voz de Hitler en su cabeza. Hay mucho rebote de escenas en donde como que parece estar confundido. Al final, Jojo nos muestra que es un niño que está perdido. Claro, güey. Que está en una tierna búsqueda de pertenecer a lo que sea, a cualquier grupo. Fíjate, perdón, güey, que te interrumpa. Lo veo más como estoy buscando a mi papá, güey. Exacto. Y veo a Hitler. En Hitler veo a mi papá, güey. De hecho, exacto. Existe esa teoría justamente de que es la versión que este Jojo quisiera que fuera su papá, güey. Está todavía un poquito más irónico, güey. Pero sí está bastante bien planteado desde un inicio, güey. Sí, güey. En cierto punto, existe una estrategia para hacer una crítica a cuestión social o política a través de la comedia, como en este caso. Claro. Ya que, por ejemplo, el humor es un puente para que la audiencia no tenga miedo de atravesarlo. Y ya que llegas al otro lado, entiendes qué es lo que se está criticando. De una forma más suave. Digamos que vas aligerando la carga de lo que quieres decir, ¿no? Exacto, güey. Que fue lo que básicamente estaba haciendo Taika. Y fíjate que es una movie con la que puedes reír y llorar, güey. Exacto. Porque te dan cosas... Hay cosas que sí ya estuvieron forzadas de risa, güey. Pero, o sea, y comprendo que mucha gente dice, es que había gente... Digo, había cosas que ya estaban muy forzadas. Pero es que así es la niñez. La niñez es forzada a veces, güey. O sea, te dan cosas de risas forzadas, güey. De hecho, fíjate que hay una escena en el campamento. Que yo creo que es mi escena favorita, güey. Aunque es muy cortita, güey. Está este Jojo con Yorkie a punto de irse a dormir. Personajazo el Yorkie, güey. Se nos olvidó hablar de él, güey. Es un personajazo, güey. Si no lo han visto, güey, quiero que todos sepan que yo quiero un Yorkie de caquí, güey. Sí, claro, güey. Yo también, güey. Está con madre el Yorkie. Y me dio mucha risa, güey. Porque le está diciendo Jojo... Le está confesando a su mejor amigo Yorkie. Que una vez que él consiga que Hitler fuera su mejor amigo, él va a ser su segundo mejor amigo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, le dice... El primer lugar está reservado para Hitler. O sea, tú eres mi segundo mejor amigo, güey. Con madre que... Pero eso es bien rápido en la película. Me gusta un chorro como esa... Precisamente lo que dices, güey. Esa inocencia y esa forma de comunicar las ideas de niños. Exacto, güey. Y luego las líneas que se avienta el Yorkie. Porque pues cuando ya estaban perdiendo, güey. Ya el último, güey. Sí. Que le dice de que no. Pues ahí vienen los rusos, vienen los estadounidenses. Y los rusos dicen que violan perros y no sé qué. O sea, fueras pendejadas que escuchaba de los adultos, güey. Sí. Y lo dice. Y pues tenemos deleado a los japoneses. Pero te voy a ser sincero. Los japoneses no se ven tan arios como... Exactamente. Es que, güey, abría el hocico a ese niño y me cagaba de risa, güey. De hecho, hay una dualidad con madre en toda la movie que es... Lo que es muy cómico. O sea, lo que es cómico es muy cómico. Exacto, güey. Lo que es dramático es muy dramático. Exacto, güey. Hay una línea ahí en medio que es en la que nosotros espectadores navegamos, ¿no? Y fíjate que a mí me recordaba un poco, güey, a lo que viví con Forrest Gump en su momento, güey. ¿Orala? O sea, que pues sí tenía cosas que te dan risa, güey. Y luego cosas que muy tristes, güey. Por ejemplo, pues yo lloré en la escena de que la mamá se estaba muriendo, güey. Ah, sí, güey. Ups, spoiler. De que casi 30 años después. Sí, güey. De que, ups, spoiler. O sea, me daba tristeza y llanto, güey, porque... Sí. Pues se lo explicaba a cómo él lo podía comprender, güey. Exacto. Que en cierto aspecto, tener un personaje como Forrest es para la audiencia, güey. O sea, como que tú lo entiendes de otra manera completamente. Exacto, güey. Este, hay escenas en esta película que forzan a Jojo a voltear y ver la realidad de una forma más cruda. Claro, güey. Por ejemplo, cuando Scarlett en la plaza lo obliga a voltear y ver a los ahorcados que están ahí. Sí. Jojo se voltea y no, güey. O sea, le gira la cabeza de que no, quiero que veas, quiero que sepas qué es lo que está pasando. Pero de una forma interesante, lo que hizo Taika en esa escena fue que no mostró las caras de las personas ahorcadas, güey. No, güey. Se concentró en los zapatos. Sí. Que ya después vemos ya por qué, ¿verdad? Ajá. Pero está interesante que la forma de pensar en esa secuencia en particular. Dije, órale, está... Tiene algo de fuerza cuando ya entiendes el por qué, güey, de eso, ¿no? Sí, güey. Y más porque la mamá le intentaba dar hints a Jojo de que, eh, güey, lo que está haciendo... O sea, la ideología que trae tu partidito está mal, güey. Exacto. O sea, como que le daba piquetes de que, güey, ¿por qué te importa tanto la guerra, güey? Si lo que tenemos que hacer es ser felices, bailar, etcétera, güey. Entonces, Rosie para mí, güey, es como el lado de la lógica y del güey. Haz bien las cosas, güey. O sea, ve por el camino del bien siempre, güey. Exacto. Es lo que divide a la movie. Pues ya tenía en esencia a su mamá, que la esencia para mí en esa movie fue de que este es el lado bueno, güey. Que es lo bueno, es lo material, es lo que tienes. Sí. Perdón. Y la ideología, güey, de lo que piensas es imaginaria, que es Hitler, güey, en esta ocasión. Exacto. O sea, que así está dividido sus hemisferios, güey, por así decirlo, güey. Ándale, sí, literal. Entonces, probablemente, güey, el niño se lleve más por la ilusión, más que por lo sólido o por lo real. Existe esa guerra de qué tanto se cree lo que se imagina. Claro, güey. Qué tanto se cree lo que le dicen o lo que ve. Entonces, como estamos viendo esa película a raíz de su pensamiento infantil, todo suele ser un poco más cómico, güey. Más guiado hacia ese lado, ¿no? Sí, güey. Este, y un poco romanticón también con esta niña, ¿no? De hecho, creo que, yo siento que esta es una de las películas que pueden ser, para un espectador, güey, puede ser algo muy sencillo de ver o algo muy complejo de ver. O sea, como que ya tú mismo como espectador escoges qué tanto te avientas ese clavado, ¿no? Claro. O sea, porque al final sigue siendo una película muy lineal, este, con bastantes matices de guión. Y creo que tiene algo para todos. Porque al final están tocando temas muy dramáticos. Sí. Brincan a comedia. Estamos como peloteando un poco con esa idea durante toda la movie. Sí, güey. Y hay unas interacciones chingonas de Hitler, güey, a lo largo de la película que están con madre también. Claro, güey. Y también, pues, rotando un poquito el tema, güey, el tema LGBT, ¿cómo lo tocaron, güey? Me emboló, güey. Que esto, que Sam Rockwell y el Alfie Allen eran pareja, güey. Ah, sí, güey. Güey, qué pedo. No mames, güey. O sea, lo tocan súper ambiguo, pero sabes que ahí hay algo, sabes que ahí está, güey. Sí. Y, pues, sí, en esos tiempos era castigado. Incluso hubo gente, güey, que ya cuando rescataron del campo de concentración, güey, los rusos o los estadounidenses los dejaban ahí porque, pues, era gente gay, güey. Ah, es verdad. Sí, güey. Pinches mamones de mierda, güey. Pero así era ese pedo, güey, antes, güey. Y, de hecho, los hacían portar una emblemita, ¿no? En su uniforme. Podemos ver en el uniforme de Sam Rockwell, güey. Ajá. El personaje de Sam Rockwell, ¿cómo trae? Digo personaje de Sam Rockwell porque el pinche nombre se me hace difícil de pronunciar, güey. Sí, sí, sí. Perdón, güey. El Sammy. El Sammy, güey. El buen Sammy. Este, pues, sí, no, pues, sí, trae ese pinche uniforme. Ya sé. Trae unos detalles, trae unos triangulitos rosas, güey, que se usaba para identificar a las personas homosexuales en ese tiempo en los campos de concentración o en, o en, ya en sí en la guerra, güey. Pero cada color de esos triangulitos invertidos, güey, tenía un significado más, pero se tocó el tema de ese porque, pues, estuvo, pues, históricamente muy correcto, güey. De hecho, este, eso es uno de los datos que a mí más me gustaron de la movie. O sea, que está, que le prestaron atención a esos detalles aún y cuando fueran muy mínimos. Sí, güey. O sea, hay un chingo de detalles ocultos. La neta, no tenemos tiempo para decirlos todos, al menos en este episodio, pero si pueden darle a los reviews de, de, de los, de las películas, hay un chingo de gente muy buena experta en, en este pedo que te va a dar uno por uno de los detalles. Exactamente. Oye, güey. ¿Qué onda? Quería hablar contigo de una escena profunda, güey. Y esto sí va un spoilerón, güey. Si no la han visto hasta aquí, yo digo que dejen de, de, de cagar o de bañarse. Sí. ¿Cuál escena cuando cuelgan a Rossi, güey? Híjole, fíjate. Rossi es la mamá de Jojo, Scarlett Johansson. Sí, güey. Fíjate que en esa escena en particular me gustó bastante algo que, que plantean desde antes de esa escena. Porque a Jojo le hacen entender, inclusive su mamá, que cuando ella, cuando él llegue a sentir el amor, lo va a sentir como mariposas en el estómago. Así es. Entonces, sin embargo, en esta escena hay un, es una mariposa, güey, la que lo guía. Sí. Y acaba, esa, esa secuencia de él seguir la mariposa en la plaza, acaba descubriendo a su mamá horcada. Así es. En el mismo lugar de la escena que les hablaba ahorita, donde, donde no veíamos los rostros de estas personas, nada más vemos los zapatos que son como muy, muy especiales, ¿no? Como que tú luego lo ubicas, que son esos de su mamá. Y es lo único que ves. Y de hecho, Waititi, en una entrevista, dice que no le gustaba, o sea, no le gusta la idea de mostrar personas ahorcadas. La cabeza, sobre todo la cabeza. Que es lo que decías que íbamos a platicar ahorita. Ajá, y dice que por eso él solo reveló los pies de Rosie, sin mostrar su cara. Dice también que el ver a un ser querido muerto es algo muy íntimo. Sí, claro, güey. Y dice que nadie debería de tener permiso de ver lo que JoJo vio. Entonces, eso se me hace con madre. Estuvo bien chingón, güey, porque lo dejó personal. O sea, dejó la escena personal para el personaje. Personal para el personaje. Sí, 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 pero lo hizo como muy íntimo. Sí, güey, y chingón. Y te dan como el... Oye, güey, ¿la van a venir colgando? Bueno, yo lo presenté mucho porque le pasaban mucho... Después de ver la escena, güey, de los zapatos colgando, le pasaban mucho los zapatos a Rosie. Y dije, güey, la van a venir colgando, la van a venir colgando. Y sí, la colgaron. Hay varias menciones gráficas de los zapatos y de las piernas y de los colgados y los zapatos. Entonces, como que te empiezan a construir una idea de que puede que algo pase con eso. Y pues efectivamente. Incluso JoJo estaba tan destruido que no puede altarle los zapatos, güey. Ah, bueno. El vato estaba tan destruido que no pudo, güey. Simplemente la abrazó, güey. Ya ves que la mamá le estaba enseñando a atar los zapatos y todo, güey. Entonces, para mí fue una escena muy fuerte, güey. Sí, sí lagrimié, güey. ¿Por qué? Porque si lagrimeo con otro tipo de escenas, güey, que no tiene nada que ver con llorar. Pues lloré, güey. Tengo que ser sincero, güey. Es que es una escena fuerte. Es una escena fuerte, güey. Pero contada de una forma bonita. Sí. O sea, en cierto aspecto es como que te olvidas de la catástrofe. Te enfocas en la emoción y está muy chido. Está bien chingón. Y aparte es el parteaguas, ya para la última parte de la película, güey. Que es, ¿sabes qué, güey? Ya mi ideología no está tan chida, güey. Ya vi por qué estaba, por lo que estaba luchando mi mamá. Qué es lo más importante, güey. Sí se hace compra de la judía, pero hay una escenita ahí donde el vato como que tiene un shock emocional. Sí. Y después del shock emocional ya pasa todo lo que mencioné. Que, pues ya, o sea, se olvida de todo. Porque va incluso a quererle, este, clavarle el cuchillo a esta Elsa, güey. Exacto. Sí. O sea, se lo quiere clavar. Y, pues, Elsa sí como que, no, güey. Entonces, Elsa le lo, lo, como que lo quita. El vato se va destrozado, se pone a llorar. Y Elsa como que dice, güey. Sí sé, o sea, sí saco, te comprendo, güey. Te comprendo por lo que estás pasando porque yo lo viví, güey. Exactamente. Y, de hecho, hay escenas que dan mucho que hablar, pero como en el behind. Me acuerdo que a Taika le preguntaron de que, oye, ¿por qué decidiste hacer el papel de Hitler? Ajá. Y el vato le responde algo bien chido, güey. Es que el vato dice, ¿a poco no es la mejor forma de decirle a Hitler chingas a tu madre? Sí, güey. Dije, güey, guau. Sí, sí, sí. Ese fue el submotivador, güey. Dije, órale, o sea. Y le salió bastante bien. O sea, es un Hitler muy agradable, pues, tirado hacia el lado cómico. Sí, güey. Que está chido también. Ya se había antes hecho un par de peliculillas en las que se mencionaba. O, bueno, perdón, se trataba un poquito acerca del lado cómico del Tercer Reich, ¿no? Claro, güey. Como se hizo El Gran Dictador con Charlie Chaplin. Ah, güey, te mamaste, es cierto, interpreta a Hitler. Chespirito también interpreta a Hitler, güey. Pueden buscar los videos, güey, y es el chapulín colorado contra Hitler, güey, que es Chespirito, güey. No mames, güey, te vas a cagar de risa esa pendejada, güey. De hecho, sí, güey. Y hay otra película que se llama The Producers de Mel Brooks. Dentro de esa película hacen un musical, güey, que se llama La Primavera para Hitler, güey. Y hubo una serie, güey, que tiene un nombre con madre, güey, pero le fue muy mal, güey. Nada más tuvo un episodio, güey. Fue en los sesentas. Y se llamaba Heil Honey, I'm Home. Pero de Heil, sacas. Está con madre el nombre, güey. Me encantó. La quiero ver, güey. Es del sesenta y tanto. Le dice el pinche Hitler, güey, cuando yo ya no creía en él. De que, Heil me, please. La guiota. Ah, sí. Nada más dime un Heil, güey, por favor, güey. Ay, no te pasa nada. De hecho, este... Nada, madre, güey. Taika confiesa, confesó después, que él trató de dirigir lo menos posible en esta película. Ajá. Porque dice que no es necesario hacer una dirección extensa con un actor que ya se sabe el diálogo. Entonces, lo mejor es hacer sentir al actor que no está actuando. Ya. Quizá eso le haya funcionado bastante, sobre todo con los niños, güey. Sí, güey. De que le saliera un poquito más fluido el cotorreo, ¿no? Que no sintieran el peso de la producción en la que estaban, güey. Ah, porque estás actuando con el director, güey. Y está vestido de Hitler. Exactamente. Oye, de hecho, hay un... ¿Te acuerdas, güey? Que esto se hizo viral por mucho tiempo porque salió un meme. O sea, fue un video de una película que se llama El hundimiento. Ah, claro, güey. ¿Te acuerdas que es esta secuencia donde sale este Hitler? Sí, que son los últimos días de él en el búnker, ¿verdad? Ajá, güey. Y sale con estos lentes y como le tiembla la mano y se enoja. Esa es la escena famosa... Para los que están escuchando, esta es la escena famosa de los memes. De que Hitler se entera de... Ajá. De que cuando Tigres le ganó rayadas. Sí, güey. Y de que siempre hay como videos chingones acerca de eso, güey. Bueno, este Taika Waititi, güey. Waititi, perdón. Utilizó uno de estos trailers para JoJo con ese video, güey. O sea, no hizo ninguna toma... No puso ninguna toma de su película, güey. Puso de que como a Hitler, güey, en ese videíto, güey, donde lo hacen saber, güey, de que Taika Waititi, que es judío, por cierto, va a lanzar una película donde él va a actuar como Hitler. Entonces, Hitler se levanta cagado. ¿Cómo que es Taika? No mames la verga. Y todo eso está ahí, güey. Y me da risa que es... Este vato se ríe de la industria de una forma bien peculiar, güey. Porque ese fue el trailer. Ni siquiera hablaba... O sea, no hay ninguna toma de la película, güey. Es de otra película, sacas. Ya. Está bien loco, güey. Está con madre, güey. Está chingón, güey. De hecho, lo vi hace poquito así, güey. Chinchidea original, güey. Está con madre, güey. Ajá. De hecho, también hay una... Como que hubo muchas preguntas, güey. Alrededor del significado en la última escena donde JoJo y Elsa bailan. En esta canción de David Bowie. Es escena que, la verdad, le moló a mucha gente, güey. A mí en lo personal se me hizo bien equis, güey. Pero me dio equis porque la gente la sobresaturó, güey. Y fue que, ok, ya. Ya sé que la escena está chida. O ya sabemos que la escena está chida. Pero, perdón, güey. Te amargué el momento, culero, güey. No, ya no voy a decir nada, güey. No, 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 por favor. Ya ya borré todo. No, güey. No, 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 no. La rola está bien chingona, güey. Sí, es que en sí... La escena final te brinca un poquito del resto de la película. Sí, güey. Pero tiene un diálogo interesante. Porque durante la película Scarlett le dice a JoJo. La vida es un regalo. Debemos celebrarla. Debemos bailar para mostrarle a Dios que estamos agradecidos de estar vivos. Bailar es para la gente que es libre. Es un escape de todo esto. Claro. Hermoso. Y yo creo que en ese mundo que se plantea, que es violento y complejo, a veces lo único que se puede hacer es bailar y sacar ese pequeño Hitler, ¿no? Que todos tienen dentro. Sí, claro, güey. Entonces, yo siento que tiene un significado bonito que haya existido ese baile. Quizá brinca un poquito porque vienes de última secuencia muy dramática. Sí, sí, sí. Pero al final acaba siendo como una película muy melodramática que tiene tintes de comedia por todos lados. Entonces, se me hizo interesante. Al final también usa la de Heroes, versión alemana. Buenísima, güey. Que tiene una historia ahí de... De dos amantes divididos por el muro de Berlín. Algo por el estilo. Que es la que estoy seguro que todo mundo va a bailar ahora que se termina esta cuarentena, güey. Pinche pedón loco que vamos a armar. Espero. Y pues cualquier situación que estén viviendo en sus casas, la neta, bailen. Hagan sus cosas que le hacen feliz y tú te cagas de risa solo. Que te valga pito si el vecino te está viendo. Es tu cuarentena. Disfrútela. Exacto. No sabemos cuánto vaya a durar, pero todos estamos de que menos, güey. Espero que sea menos. Exacto. Haz lo que se te hinche un huevo. Escribe. Baila. Llora. Ríe. Toca la guitarra. Tócala el saxofón. Lo que sea, güey. Es tu momento, güey. Y es para ti. Es súper personal. Es una buena época para ser uno mismo. Sin presión de nada. Claro, claro. Que te valga madre si de que, ah, es que esto no lo hacía en público. Bueno, hazlo ahorita, güey. Si te da pena, hazlo. Desahógate de esa madre, güey. Exacto. Una experimentación constante. Creo que nunca habíamos tenido dos meses de break. No, güey. Jamás en la vida. De hecho. Jamás. Al menos yo no lo había visto. No, nuestro pronóstico sería quizá tenerlo en vacaciones de repente cuando sales de viaje. Vaya, así me explico tres, cuatro días, yo qué sé. Pero dos meses yo creo que nunca, güey. Dos meses seguidos yo creo que nunca, güey. Hasta que te mueras, yo creo. Este. Ajá. Oye, güey. Y hay facts. Fíjate que entre la historia y el guión, güey. Que realmente a mí me gustaron, güey. Sobre todo, mira. A mí mi abuelo me prestaba libros de la Segunda Guerra, güey. Y era de que no, que pasó este pedo. Y decimos, no. Y en 1938, cuando no sé qué, bla, bla, bla. Y luego cuando fue elegido Hitler. Cuando empezó todo lo del movimiento nazi, etcétera. O sea, me sé muchas cosas gracias a él, güey. De hecho, la historia de la Segunda Guerra Mundial me empezó a embolar, güey. Desde muy pequeño él te contaba historias. Sí, güey. Siempre, siempre. Y yo llegaba a preguntarle de qué. Oye, abuelito. Y el, no sé, el avión americano Mustang lo inventaron para enfrentar al Luftwaffe. O no me acuerdo cómo se llama. La flota alemana. Que era una, o sea, la aérea, güey. Que era una chingonada. La más indestructible en ese entonces, güey. Su madre. Pero detallitos de esos, güey. Y todos los tenía, me imagino que aquí presentes como si fuera hierro. Todos se los había en memoria, güey. Todos, todos. Y tenía tomos de Hitler, güey, etcétera. Y le pregunté, eche, oye, ¿ustedes leyó el de Hitler de Main Camp? Dice, no, fíjate que ese libro no, no lo, nunca lo leí. No lo leí yo. No, güey. Pero sí, sí, se sabe mucho, mucho, güey. O sea, él es la enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial. Con madre. Sí, güey. Y es por eso que me puse a investigar cientos detallitos, güey. Que puede que ahí hagan match con todo lo que Taika estuvo en su mente, güey. Porque, por ejemplo, lo que decíamos al principio. Que los colores, este, están súper saturados. Bueno, no súper saturados. O sea, simplemente brillan más y se ven un poquito más, güey. Están más, este, ahí. Sí, porque en otras películas bélicas, las de la Alemania nazi, no lo reflejan. La Alemania nazi en ese entonces sí era muy colorida, llena de propaganda, llena de gente feliz porque ellos iban ganando, güey. En ese entonces ellos la ideología le tenían bien implantada a la gente de que era un judío. A los niños, pues, vemos en la película cómo les implanta la idea que es un demonio que hace puras mamadas, güey. Que tienen poderes, este, ¿cómo se llama, güey? Que pueden manipular la mente, vaya. Y, pues, así era la Alemania nazi. O sea, realmente así era. Lo que, el peor es que nosotros o vemos puras películas de blanco y negro o vemos películas donde no la pintan como realmente era, güey. Que, pues, vamos a poner este ejemplo. La que tú dices, güey. Este es de las últimas cidades de Hitler, el hundimiento. Ah, el hundimiento, sí. Sí, güey. Y, por ejemplo, también la de, este, Corazones de Hierro, interpretada por Brad Pitt, güey. Buenísima, güey. Fury, en inglés. Sí. Que realmente, Taika dice, güey, es que así era la Alemania nazi. Y así la quiero, este, la, ay, perdón, es que estoy, estoy tomando whisky. Es que descubren, descubren que en la investigación, que en realidad tenía colores vívidos. Tenía colores vívidos y, pues, al menos históricamente eso estuvo muy bien acertado, güey. Sí. Que, que es, que generalmente siempre es todo lo contrario. Colores desaturados, el caos, todo destruido, todo gris, feo. Exacto, güey. Por ejemplo, también el pianista, que es más en Polonia, güey. Este, pero se la pasa vagando de ciudad en ciudad, güey, que está todo gris, güey. En ruinas. Pero al menos todo lo que es Alemania, güey, sí estaba, estaba muy colorido, güey. Ahora sí. Está del locuoso. Sí, güey. Este, la vestimenta. Ajá. Ad hoc, güey. Así eran los niños, güey. Ah, pues lo que se aventó la mexicana esta, güey. Y pinche jalesón, güey. Los, los, los uniformes de la Hitlerjugend, güey. Que es la juventud hitleriana. Sí. En español, güey. Que sí, pues fue uno de los primeros, este, pues de las primeras comunidades, güey. Para de ahí transportar a los, este, a los ya jóvenes, güey. Pues a las primeras filas de los batallones, güey. Que después de la caída del Tercer Reich, güey, en 1945, esta fue considerada ilegal, güey. A la madre. Fue considerada ilegal porque, güey. Qué bueno, güey. Sí, güey. Pues era prácticamente, es como ISIS, güey. Estás creando terroristas, güey. Sí, güey. Estás, estás... En, en campos ahí también, básicamente. Tu, tu pinche fin común no tiene sentido para todo el mundo, güey. Nadie quiere luchar tus pendejadas, güey, de, de, de racismo, güey. Sí, es un, es un lavado de cerebro al final, ¿no? Sí, güey. El tema del holocausto, güey, me emboló que no se metieran ahí, güey. Ok. Al cien por ciento. Porque, pues, güey, la película no toca absolutamente nada ofensivo para, yo creo, güey, los judíos, güey. Es simplemente un retrato de qué es lo que opinaban los nazis respecto a ellos, güey. Exacto. Que, pues, históricamente es acertado, güey. O sea, así fue. Ojo, no estoy justificando que la película esté, pues, justificando, vaya, que esté aprobando un tema, güey. No. O sea, así era. Y, y a lo mejor te, como en la película La Caída, que los ves de punto, del punto de vista de los nazis, mucha gente, güey, decía, ay, me acuerdo que platicé con una amiga y me decía, ay, es que yo sentí feíto el último por Hitler. Y yo, no, morra. El vato es un pinche megalomaníaco, güey, que estaba matando, o sea, estaba ordenando matar a un chingo de gente. O sea, ¿cómo va a sentir feo por ellos? Sí, exacto. O sea, sí, hay, hay cosas. Hay gente, güey, que en la Segunda Guerra fue obligada a participar al partido nazi, güey. Porque si no te colgaban, güey. O si no te consideraban, este, pues, amigo de los judíos y todo ese pedo, güey. Existía esa presión. Exacto, que es lo que yo le doy el sentido un poquito más del, al papel de, del Clemsendorf. Ajá. Que, de que sí, güey, o sea, ayudó a la, a esta chava, a Rosie, güey. Se fue, se fue, se dio un poquito más por salvar a Jojo al final, güey. Que es porque era gente, güey, que los obligaban a pelear, güey. Era que puta, güey. Si no estoy a favor de estos, con estos pendejos, güey, me van a matar, güey. Pues, ¿qué chingados hago, güey? ¿Qué me queda? Ajá, exactamente, güey. Imagínate que pasara esto en la, esto en la actualidad, güey. Hay una elogía, güey. Se va la mayoría, güey. Empiezan a matar a gente que tú quieres, güey. De que, no, pues, a la verga, güey. Yo no quiero ver, yo no quiero que maten a nadie. Exacto. Que, ojo, no es una justificación. Es gente que realmente vivió ese pedo. Exactamente. Ya dije que no es justificación un chingo de verdad. Van a decir, ya, güey, ya sabemos. Y, el último, güey. Échalo. ¿Mandaban a los niños al frente, güey? Sí, sí los mandaban. Como a Yorkie, güey, que le dan una pistola esta a la Rebel Wilson. Le dice, güey, ahora le lánzate y empieza a matar gente, güey. Al niño de que con las granadas mandaban a muchos niños bomba, güey. Tipo kamikazes. Tipo kamikazes. Ya es que le decía de que, le dice al final, agarra esta pinche granada y ve y abraza que era americano que está allá, güey. Es que en cierto punto de vista es cómico, pero no mames, güey. Sí, pero, o sea, qué mamada, güey. Porque es como, te sueltan el gatillo, te avientan a correr. Sí, güey, de que ahora le va y corre y abrázalo. Y eran niños pequeños, güey. No, hombre, güey. Al último, güey, cuando estaba cayendo el rage, güey, a todo, todo, todo civil que pudiera participar y aunque no pudiera lo obligaban, los mandaban a combatir. Y a los que no querían los colgaban también, güey. No tenías de otra. Muchos niños, vemos en película cuando matan a los niños, como en Fury, güey, en Fury también, que un niño ataca un tanque, güey, y pues el pinche Brad Pitt los mata. Y le dice al vato, ¿ves eso, güey? Esos son nazis, ¿vale, verga? Si son niños o no, güey. Tú mátalos. Y es de que, vete, güey, verga, güey. Entra ahí el pinche choque de moral de que, qué verga, güey. Pero eso fue una realidad, güey. Y fuera de la comedia, pues a mí sí me hizo verga, güey. Está bien cruel ese pedo, güey. Sí, o sea, como ya desde el principio sabes en qué tono de comedia estamos navegando, sí suele sentirse como, pues bueno, pues ya estamos ahí, güey, ¿no? Sí, güey. De esto nos reímos, porque así está la comedia. Así está la comedia, güey, que ya es lo que decían, que muchos la sentían forzada, pero es que, güey, de niño así lo ves, güey. Yo creo, por ejemplo, que intentaron lograr una película muy suave, directa, bonita. Este, en mi forma de verlo siento que hay como un esfuerzo muy, muy grande por el lado cómico. O sea, para mí forma de verlo o es muy cómica o es muy dramática. Ok. Yo siento que esa mezcla de esos dos géneros precisamente no siempre caen muy bien, que digamos, porque te deja como a la mitad. Entonces hay una lenta construcción de la trama principal y creo que cuando estás agarrándole el sentimiento a la película, como que se va construyendo ese feel. Claro, güey. Llegan estas escenas, algunas con Hitler precisamente, con Taika, que siento que te rompen ese valor porque pues apenas estabas como creciendo algo dramático y luego te vienen con un chiste y ok, sí está chido, pero entonces ya no me siento involucrado en la parte dramática y tampoco en la cómica. Entonces como que hay un brinquito ahí. No soy tan fan de Jojo Rabbit, me gustó. Me encanta que exista una película así. Ok. Y yo creo que yo le daría un rank alrededor de un 8.5, güey. Ok. ¿Tú cómo la ves, güey? Pues mira, si te doy, te puedo dar la conclusión ahorita ya, güey. Ajá. Pues como dije, güey, me embola la Segunda Guerra Mundial, güey. Este. La verdad, la película, siento que el papel de Hitler, al menos del personaje, fue perdiendo fuerza, güey. Que incluso hasta siento que se les olvidaba, güey. Sí. O sea, que al mismo Taika sí se le olvidó, güey, en cierto punto porque pues corría la película, güey, y te metían más el sentido de la vida de que ah, sí, pero ahí está Hitler y me tengo que reír porque ahí está Hitler siendo pendejo, güey. Sí. Pero la verdad, nos enseñó algo chido la movie, güey. Y que es que no seguir ideologías a ciegas, güey. Y simplemente aceptar a la gente como es. Como yo a ti, carnal, que te acepto como eres, güey. Perfectamente. Jail Verna. Sí, es que pensaba que eras bien ojete, pero no, güey. Y resulta que sí. Te creas, güey. Episodio 2. Sí, güey. La verdad, sí me encantó, güey. Me emboló la movie, güey. Le he visto... Al principio sí pensaba de que ah, puede haber ganado mejor película, pero como la fui volviendo a ver, güey, unas tres, dije, no, a lo mejor no. Pues le pudo haber ganado a Parasite. A mi opinión personal, Edgar Pato, sí, que chinga a su madre Parasite. ¿Sabes la chingada pinche película sobrevalorada? Ya, perdón. Que no me gustó mucho. Se tenía que decir y se dijo. Sí, tenía que decir y se dije, güey. Que tú tampoco estabas tan contento, era con que ganara. No, yo lo... Me cagó, güey. Porque yo estaba... Yo traía la bandera de 1917, güey. Yo también, carnal. Yo estaba entre este 1917. Brutal, sí. Pero bueno, güey. Me gustó, güey, que me teletransportó a los tiempos donde yo era niño y seguía cosas, güey, que a lo mejor no debía haber seguido, güey. O cosas que realmente yo creía que sí iban por ahí, güey. Ok. Pero es mi opinión. Verna dio su opinión. ¿Cuánto le das? Tu cualificación del 1 al 10, ranking. 9. ¿Le das un 9? O entre 8.5 y 9, güey. Si no se hubieran olvidado tanto de Hitler, güey, para la cuestión de comedia, le hubiera dado un poquito... Pues sí, 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 le hubiera dicho que se fuera para el Oscar, güey. Sí. Sí. Y, pues bueno, esa es nuestra opinión. Obviamente ustedes son libres de opinar. Coméntenos en nuestras redes. Por lo pronto voy a dar mi red personal. Verna, si la quieres dar adelante. Sí, la mía es filmsunnyside. La mía es arrobaedgarpato. Cuéntenos su opinión y es súper chido que la den porque ahí podemos aprender de todo. Sí, fíjate que antes de terminar, me gustaría hacer una mención porque previo al abrir créditos finales en la película muestran parte de un poema escrito por Rainer María Rilk. No sé cómo se pronuncia, pero vamos a decirle Mari. Ok. Que escribió un poema en el 2010 que se llama, titulado, perdón, Vea los límites de tu nostalgia. Y esa... agarraron un verso, güey, que dice Deja que todo te suceda, la belleza y el terror. Solo sigue adelante, ningún sentimiento es final. Esa frase es... Está increíble, güey. De hecho, es a mi gusto, es algo increíblemente inspirador. Que fue lo que más me gustó. O sea, vaya, me gustó como que redondeara increíblemente toda la película. Porque es algo muy inspirador y reconfortante comunicar a la audiencia de los extremos de la vida, los altos y los bajos. Pero que siempre habrá más por venir. Entonces, por más que tú sientas que estás derrotado, perdido, indefenso, nada es para siempre. Exacto, güey. Entonces, te quedas con un feeling, aparte de la escena con la canción de David Bowie, te dejas con un feeling como de cierta felicidad. De que la libertad está ahí si la decides tomar, ¿no? Exacto, güey. Y es un muy buen tema y sobre todo para toda la vida, ¿verdad? Sí. Recuerden, ningún sentimiento es final. Exacto. Tengo una trivia antes de irnos también. Arrancamos la trivia en el episodio 2. Venga, Pato. Exacto. Oigan, vayan juntando todas las preguntas porque al final les tenemos un giveaway que les va a gustar un chingo. Ajá. Sobre todo a todos los que son fans o que son aspirantes a ya sea un podcast o las grabaciones. Les van a volar. Pero ahí te va mi Berna de oro. A ver si tú también... No la digas, güey, pero a ver si me la puedes contestar ahorita cuando terminemos, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuántas... En la escena de la Gestapo, cuando van a visitar la casa de Jojo, que sale este Greta Thunberg, versión señor, ¿cuántas veces dicen Heil Hitler en la escena, en esa escena? No, mames. ¿Y en cuánto tiempo? Solamente en esa escena, ¿cuántas veces dijeron Heil Hitler? En el... En esa escena. Hay un lapso. Ah, sí, sí, sí. ¿Va? Ok. Bueno, muchísimas gracias para todos. Gracias por escucharnos. Mi Berna de oro. Un gustazo de nuevo poder estar aquí haciendo el segundo episodio de la primera temporada. Recuerden seguirnos en redes sociales. Vamos a estarlas anunciando próximamente. Sí, así es. Y pues, gracias. Muchas gracias a todos. Los queremos un chingo. Besos. Nos vemos el próximo martes. Ah, tomen mucha agua. No, 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 no.